Ya sé, llegó la hora de reactivar el corazón Ya sé, por la ilusión que no me va a ser Un lindo paquetito con una santa azul Guardarla en un maúl y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños Es hora de buscar un ángel Para inventar una buena fe Un gris pa' el sangre sin amor Hoy me prenderá sola sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor Hacer lentamente igual que la gente Sin alma y sin voz Hoy aprende que se puede morir Hoy latí algún pasillo de reloj Como una máquina fiel Igual que un robo sin piel Después de haber sentido hasta el dolor por los demás De darme sin medir, de amar sin calcular Sigo la indiferencia Metiéndose en mi piel Como una herida cruel Tapando mi vereda Saber que no me importa nada Alguna vibración pasada Encarnar, dramatizada O un mundo helado sin amor Hoy aprenderá a llorar sin sufrir Solo detenerme a mirar una flor Alcanza a ser lentamente igual que la gente Sin alma y sin voz Hoy aprender que se puede morir Y latir al compás de un reloj Como una máquina fiel Igual que un robo sin piel